Ella venía con una fuerte opresión, venía triste, angustiada, llorando por el Señor En medio de la oración también la libertad Y ahora como te sientes mujer, ahora como te sientes Siento una alivio en el corazón porque había algo que me decía que matara a mi niña Que estaba sola con ella y porque no Escuche bien esto, venga para acá, escuche bien esto Yo quiero que entienda lo que son los milagros del Señor Ella dice alguien, una voz me decía que matara a mi Que matara a mi niña, que yo estaba sola con ella y porque no lo hacía Una voz, quien cree que le hablaba a ella Quien cree que le hablaba a ella diciéndole mata a tu hija Eso le decía, ahora que sientes Aleluya, alguien puede darle la gloria a Dios Escúchalo bien, levanta tus manos Tómala, tómala, reciba fuego Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios Grande y fuerte es nuestro Dios